chacos hoy salió cristiano ronaldo que ahorita lo vamos a ver pero antes icono 90 chaco 84 86 87 baratito baratito vamos a entregar por aquí mis chacos saludo a tu mamá hijo gracias amigo icono 90 chaco saber qué nos sale o verdad acá voy a sacar un totz el 38 estamos ábrale con la ciencia también los que tengan icono mandan chicos a ver aparte de cristiano ronaldo también ha salido por aquí ha sido un juego interesante por acá ha salido Alejandro Romero paraguayo a ver si los paraguayos quieren que haga la review de Kaku, 5 skills tiene defensa, tiene energía tiene agilidad, lo veo más ofensivo me tocó Ronaldo hola que tal Tato, Youtube, de donde eres amigo saludo de Perú recomienda Calvin Felix, el de la Champions no creo que le gane al Madrid, así que no salió también Luis Gustavo, si no me equivoco Luis Gustavo por acá que parece Vieira así que vamos a que salió por acá en el iconito Chaco a Cristiano no lo hemos enseñado vamos a hacer al bicho tengo un Pedri acá, así que vamos a sacar a Pedri y a ver si sale pantalla de carga ya a ver si sale la pantalla de carga Chaco es con Cristiano Ronaldo todos los momentos, no es Tots primera vez en la historia que Cristiano no es Tots oye me imagino que Messi si se va a esa liga será lo mismo qué pena oye si le ganan se quiere cartaza Cristiano Ronaldo Chaco talista que tiene 5 skills Romariño que siempre ha sido cartaza Hígalo mira Ronaldo amigo mira el bichito vamos a abrir el icono Chaco me quito los lentes me los quito entonces esperes a ver si me sale Ronaldo se fue la mierda todo la Croix me salió la Croix un Ronaldo amigo te imaginas sacar a Ronaldo ahí gracias por suscribirte dado todo bienvenido al canal ¿se terminó todo? ¿perdió el Arsenal? hola Vicente ¿qué tal amigo? ¿perdió el Arsenal? si ha perdido el Arsenal amigo F ya mucho texto Pac icono Prime sin texto sin texto no 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 puede ser amigo no puede ser todavía salió mexicano dime que esto no puede ser real Pac ¿quiere decirme que tienes icono amigo? ostias ostias esto es muy fuerte ¿eh? ¿cómo me va a salir matado a ver a la mierda qué asco ya lo tengo dice Marcos es mi cuenta por si acaso ah mándame Shere mándame Shere no puede ser no puede ser ¿qué tiene que decir para mí? puede ser ¿por qué no sale Toti amigo? ¿por qué no sale Toti? escondite por stats te lo hago si quieres no puede ser tenemos otro icono qué mierda chacos tenemos otro ahora sí con esto sí lo sacamos feliz día de la madre de la crisis cuando tú quieras amigo no puede ser no me puedo ir con un matador Hernández no me puedo ir con un matador Hernández amigo o ese también spray no puede ser ¿por qué no es azul? no puede ser amigo no puede ser no puede ser buena agresividad tiene defensa no oye qué basura es este icono eh qué basura estás con la sal el icono de basura amigo está nerfiadazo ¿qué les ha salido ustedes? me lo dicen felicidades a sus mamitas eh pasenla bonita con las mamás qué pena amigo qué pena por países los quiero chacos gracias por ver el video perdidársela lo sé amigo GG PG ¿qué? ¿qué?